Música Comenzamos nuestro programa semanal, aquí como siempre a través de Radio Televisión Mogán y lo vamos a hacer precisamente, si lo recuerdan, como ya lo hicimos la pasada semana y es hablando de educación y de proyectos que el Ayuntamiento de Mogán, un curso más, ponen en marcha. En este caso, la pasada semana habríamos hablado del proyecto Escuela en Familia 2 y esta semana lo hacemos con el proyecto Escuela en Familia 1, dirigido a familias con menores de 0 a 6 años. Esa es la gran novedad y ahora se la preguntaremos a la persona encargada de impartir como ponente estas 7 sesiones que están programadas para este curso 2019-2020. Repite, porque ya estuvo el año pasado también aquí con nosotros hablando de este proyecto tan interesante que el Ayuntamiento de Mogán pone en marcha un año más. Ella es la psicóloga Rosa Montoro. Rosa, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Y gracias por venir hasta Mogán. Sabemos que vienes de la capital, has tenido que correr prácticamente porque a veces las agendas tienen esto, pero bueno, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Bueno, gracias a vosotros por invitarme otra vez, otro año más. Y al Ayuntamiento, lógicamente, que ha vuelto a confiar en ti, Rosa, porque esto, hay que decirlo, por ahí queremos arrancar esta entrevista antes de centrarnos un poco en los cambios, que hay algunos, pocos, de lo que fue el año pasado. ¿Cómo fue esa primera experiencia aquí en el municipio de Mogán, partiendo de estas sesiones? La verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora. Yo sí, efectivamente, había venido muchísimas veces a Mogán y a Reineguín, todo, porque me encanta, pero no a trabajar. Entonces, era la primera vez, se desarrolló en la escuela infantil de Mogán, aunque también iban personas de Reineguín, y la experiencia, ya digo, fue muy enriquecedora, no solamente para mí, sino que también recibí una evaluación muy bonita y muy buena. Me gustó mucho. De hecho, ahí estamos viendo esas imágenes, Rosa, de lo que fue esa sesión que tuvimos la oportunidad también de compartir con ustedes y de esas personas. Me decías que en torno, tuvieron siempre un grupo de en torno a 30 personas que estuvieron participando. Sí, era a veces a lo mejor 32, otras veces 27, 28, pero sí, alrededor de 30, lo cual está muy bien, la verdad. Un grupo siempre muy diverso. Me imagino que al final cada uno llega a este tipo de sesiones, siempre lo destacamos, abierta para todo el mundo. Es verdad que hay gente que llega quizás buscando soluciones, algún problema, pero no solamente eso, al final es el aprendizaje y el crecimiento que debemos de tener todos como personas. Claro, yo siempre digo que se desarrolla y el objetivo es el crecer, el crecer con autonomía de todo el grupo familiar. Entonces, eso lo necesitamos todo el mundo, en mayor medida, en menor medida, pero cuando me dicen yo no tengo ningún problema, yo pienso, anda, pues vendrán de Marte, serán de plástico, porque realmente el vivir desde que te levantas hasta que te acuestas es un conflicto permanente que tienes que ir resolviendo de uno en uno, como decía Rambo, día a día, pues de uno en uno, y a veces tenemos las herramientas suficientes y otras veces no, y es lo que vamos a hacer en los grupos. Bueno, pues experiencia más que positiva, la que tuviste el pasado año, y cuando te llamaron este curso nuevamente, me imagino que encantada de volver a repetir experiencias. Sí, sí, la verdad que me gustó muchísimo, y aunque vengo ahí un poquito apretada de tiempo, pero merece la pena muchísimo, la verdad. Luego hablaremos de fechas, porque esto arranca de cara a lo que va a ser la próxima semana, van a hacer, concretamente nos pasamos a las compañeras siete sesiones, las que tengas este año, cambian de lugar, será en el Centro de Servicios Sociales en Arguineguín, por lo que nos comentaban, luego hablaremos de los días y de cómo apuntarse y de todo eso, pero antes nos vamos a centrar un poquito en los temas, ¿se repiten? ¿Hay alguno novedoso? ¿Es un poco seguir la línea, Rosa? Bueno, cuando el título de los temas, digamos, es parecido, pero los grupos siempre son diferentes, porque las personas son diferentes, la situación es diferente, todo es diferente, y las personas, hasta de un día para otro, cambiamos. Entonces, sí hay temas como, por ejemplo, la comunicación clara, que sí se repite en los ruidos de la comunicación, que a veces estamos con los hijos, o no solamente con los hijos, con la pareja, y dicen, es que parece que yo estoy hablando ruso y tú estás hablando chino, y no nos entendemos, o que te estoy diciendo una cosa y tú haces la contraria, que antiguamente, se acordarán las personas, las abuelas y mayores, dicen, dile lo contrario y ya verás que lo va a hacer. Entonces, claro, dice, bueno, eso puede funcionar en determinadas situaciones, yo siempre digo, llévalo al límite y verás que absurdo, cuando dice, están pasando los coches y dile, cruza ahora, claro, eso sería impensable, ¿no? Ya. Entonces, lo que queremos es que haya una comunicación clara, que no nos cueste a veces tanto trabajo, no solamente con los hijos hasta los seis años, sino es aplicable a todas las edades y a todas las relaciones. Y también, decíamos, pues, límites y criterios de autoridad. Yo siempre remarco, no de autoritarismo, ¿no? No se trata de aquí es lo que yo digo, tal, sino de autoridad. Y la autoridad tiene que ver con las necesidades, y eso es lo que también vamos a ver. Y una de las necesidades es que promocionemos la autonomía. Siempre digo que el niño sabe hacer algo, entonces tienes que promocionar que lo pueda seguir haciendo. Se sabe cortar las uñas, por ejemplo, y aunque se equivoque un poquito a veces, tenemos que seguir promocionando el que pueda ser autónomo. Bueno, y más temas, son, bueno, todos los temas de esos primeros años, pero bien dices que vale para todo, es verdad que hablabas antes de la comunicación, o de los límites y normas, ¿no? Una cuestión básica también en edad de adolescencia, y muy importante estos días, pero me quedo con el tema de la comunicación, a veces esto de no hablar claros, o de precisamente eso que decías, ¿no? Parece que eso es de, no sé, una forma de educar que teníamos antes, pero están totalmente equivocadas. Si uno quiere que haga algo a alguien, tendrás que decírselo, no vale con jugar a... Sí, claramente. Hombre, alguna vez le puedes decir lo contrario, pero muchas no puedes. Y si es verdad, una de las cosas que trabajamos es que no nos damos cuenta, y lo hacemos inevitablemente, cuando a lo mejor le decimos a un niño, una niña, que no grites, que no se grita, mira, no grites, que no se grita, y ya cuando se lo ha dicho muchas veces, dice, que no grites, que no se grita, y entonces dice, te paras un momento y dice, ¿pero qué estoy haciendo? Si le estoy diciendo que no grite, y se lo estoy diciendo a todos, gritando tremendamente. Vemos también en este cartel que nos han pasado las compañeras, también van a tratar los diferentes roles en la familia, análisis del juego vincular, crecimiento y autonomía, hablabas precisamente de eso, y también alimentación, tema también muy importante, no sé si el año pasado lo hablábamos también en esta misma entrevista, pero es un tema también que hoy día nos preocupa y de qué manera. Sí, la alimentación, claro, uno piensa en la alimentación no solamente en el sentido de que sea saludable, que por supuesto que también, incluso tiene que ver, volviendo otra vez a los límites, a lo mejor cuando un niño o una niña van a comer a las 2 y a las 2 menos 10 estás comprando el pan o lo que sea que a lo mejor se te ha olvidado y quieren pues un chupachús o un helado y puedes ver escenas, eso lo hemos vivido todo el mundo y lo hemos visto, pues quiero un helado, quiero un helado, no, que luego no comes, tal, y bueno, podríamos seguir, yo les aconsejo que vayan al grupo para ver los finales, pero cómo es también, no es solamente un tema de que no es bueno comer un helado antes de que vayas a comer al cabo de 15 minutos, sino el cómo hacerlo, porque, claro, pueden decir, sí, claro, qué graciosa, pero anda, ponte ahí, entonces, cómo hacer todo eso, porque si es verdad que dependiendo de la edad, pues hay veces, y dependiendo de también el carácter de los niños, ni mejores ni peores, empieza, pues quiero un helado, quiero un helado, quiero un helado, y te empiezas a sentir incluso vergüenza, y dices, qué estará pensando la persona que tengo aquí al lado, y al final terminas comprándole el helado, entonces, cómo todo esto que vamos a trabajar también revierte en una alimentación sana, organizada, porque al final el orden en la alimentación incluso puede evitar determinadas enfermedades como puedan ser algunas bastante graves. Ya que hablábamos, yo creo que está directamente relacionado, esto también he leído algunas cosas y he escuchado también a otras personas hablar precisamente del tema de alimentación, que aunque quizás al final se lo terminemos comprando a este menor, le expliquemos que no es una buena alimentación, explicarle por qué le estamos diciendo que no, no es un no o no, como hablabas antes, autoritario, sino explicar precisamente que no se lo compro porque no es bueno que todos los días se beba en un refresco o se coma en un helado. Claro, sí, pero muchas veces yo lo que veo es que los padres y madres efectivamente lo explican, pero no basta con la explicación porque a lo mejor dependiendo de la edad pues quieren ese helado, quieren ese refresco y se ponen que quieren, que quieren, que quieren, que quieren. Y yo veo padres y madres con una paciencia infinita explicándoles el azúcar, lo que tienen, que no es bueno y el niño lo mira así y dice quiero el helado. Entonces, ¿qué hacer ante esas situaciones y otras muchas que se dan en la vida? Porque aunque veamos de cero a seis años, que es una etapa muy, muy, muy importante, incluso hay determinadas cosas decisivas para la vida que se dan en esa primera etapa de cero a seis, cero a seis, siete, pero sí yo digo que siempre y recuerdo que en todo momento se puede reparar porque a veces dice bueno si yo mi hijo ya tiene catorce años ya nada, ya no tiene solución. Sí, todo tiene solución y en todo momento se puede reparar. Y ya que hablamos un poco en genérico y antes hablábamos de que todo cambia, de que hablábamos al principio de que los grupos cambian incluso de un día para otro y de estos cambios que estamos hoy día viviendo en una sociedad muy, pero que muy rápida, ¿dónde están las principales dificultades a la hora que estamos teniendo de la educación de nuestros menores? El otro día le he preguntado un poco a Raúl Saavedra sobre mi punto de vista en este caso, que es un poco la unidad familiar, cada vez es más complicado hablar de familia, de que tengamos familias estructuradas y él me decía que iba mucho más allá pero no sé cuál es tu opinión respecto a esto. Bueno, yo soy muy, en bastantes cosas bastante positiva y bastante mayor, entonces yo creo que la época en la que estamos viviendo es muy buena, yo parto de ahí, en muchos aspectos, en las relaciones, en la economía, en todo, yo creo que es muy buena, porque imagínate la Edad Media, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor principio de siglo o XX o etcétera, o posguerras, quiero decir, entonces, creo que estamos viviendo en una época realmente buena. En cuanto a, dices, la estructura familiar, yo siempre comienzo en los cursos, diciendo que para mí la familia es las personas que conviven de una manera permanente, no un primo que pasaba por allí, que sí, es primo porque familia, pero no está dentro de lo que es el núcleo familiar. y las familias, como el mundo, varía, claro, yo recuerdo que soy peninsular, como un acento indica, y en la infancia viví en un pueblo de Ávila, y yo estudiaba con velas, claro, eso ahora es impensable, entonces, en ese sentido, cambia eso y cambian otras muchas formas de relación y de estructuras familiares, que no es ni mejor ni peor, es diferente, con lo cual, lo que vamos a ver es que esos cambios se han dado, que están ahí, y esas estructuras familiares, que son diferentes, lo que vamos a hacer es trabajar herramientas para que puedan llevar a cabo la promoción de la autonomía, de los valores, de todo lo que es la vida y promocionarles para que todos los padres y madres queremos que nuestros hijos sean felices principalmente y sigan adelante y es lo que vamos a intentar hacer. Bueno, enfocado para padres, madres y también, bueno, personas con hijos a su cargo y también profesionales, esto lo comentábamos también en el Escuela en Familia 2, también aquellos profesionales, ¿no?, que están invitados también a participar de estas sesiones. Sí, sí, es abierto para todas las personas, incluso también hay veces que vienen personas que no tienen hijos y que a lo mejor un día los tendrán o que no los han tenido, pero, por ejemplo, la comunicación clara no es solamente para la estructura familiar, es para todas las relaciones, igual que el ver las necesidades o poner límites, el poner un límite no solamente tiene que ver con los hijos e hijas, también entre los adultos y entre la pareja, como decían en un pueblo de León, decía, de la rayina para allá tú, de la rayina para acá yo, entonces, ¿cómo eso? Que a veces es tan sencillo decir, sin embargo, de hacer es complicado y a mí me decían en los grupos, es más difícil poner límites a los adultos que a los hijos, yo, pues sí, es verdad, es verdad. Sí, a veces no, te iba a preguntar un poquito también sobre ser un poco ejemplos, me parece que esas personas que se deben de convertir un poco en referentes, a veces esos referentes no están tampoco claros o no damos el ejemplo que deberíamos de dar a nuestros pequeños, en muchas ocasiones, les pedimos una cosa y nosotros hacemos otra. Sí, ahí viene lo de las contradicciones, del conflicto, a lo mejor que le dices, es verdad, tu hijo adolescente, a lo mejor le dices, no mires el móvil cuando te estoy hablando, un ejemplo, y protestan así y ya vale, y te dicen qué quieres y ya te miran un momento, un momento nada más y a lo mejor poco después el adolescente te está hablando y tú estás ahí con el móvil, entonces, sí, tenemos que cuidar a veces nuestros comportamientos para efectivamente dar ejemplo y sobre todo que sería contradictorio, es como cuando dices no grites, no se grita y tú lo estás dando un bocinazo increíble, claro, serán siete sesiones, vamos a repetir, ya lo comentábamos al principio, un poco digamos la dinámica, Rosa, ¿cómo será? ¿cómo será la dinámica de esta sesión? La dinámica es muy activa, yo uso, no me gusta llamarlo role playing, sino teatrillos, y uso mucho los teatrillos y la práctica, porque yo creo que la mejor manera de aprender es con la práctica y además, si es posible, divirtiéndote, entonces, lo que vamos a hacer es aprender, aprender herramientas para que nuestra vida cotidiana, que a lo mejor es estupenda, pues todavía sea mejor y divirtiéndonos y sin culpas, esto es muy importante, no tenemos la culpa de nada. Sí, sí. También me decías antes de empezar que un poco intentarán llevar una línea, decir un tema con el otro, no es que tenga, no es que cada una de las sesiones no tenga nada que ver con la anterior, sino un poco seguir la línea de lo que se va a ir hablando durante estas siete sesiones. Sí, de hecho, hay personas que a lo mejor faltan a una y entonces, pues yo siempre digo que si hay alguna persona en el grupo que le cuente lo que hemos hecho o se lo graban a lo mejor, porque sí es verdad que es un poco como una cadena, ¿no? un collar que va enlazado, tiene que ver un tema con el otro. Pues esto comenzará la próxima semana, concretamente el próximo martes, día 22 de octubre, de 5 a 7 de la tarde en el edificio de Servicios Sociales en Arguineín y estarás con nosotros pues casi casi hasta que nos comamos unos turrones hasta diciembre. Hasta Navidad. Hasta Navidad, casi casi ahí cuando entremos en los primeros días de diciembre lo iremos comentando, son los días para si los quieren ir apuntando, 29 de octubre, 5, 12, 19, 26 de noviembre y el 3 de diciembre y la información como es habitual en el 928158800 y las extensiones de las compañeras de educación que son 5153, 5137 y 5139. Bueno, de hecho te vas a ir ya a hablar con las compañeras y también ya con esas personas, algunas de las que van a formar parte de estos grupos y esa primera toma de contacto, ¿no? Pues sí, ahora ya a las 5 empieza y la verdad que con mucha ilusión y yo siempre digo he hecho un curso a las 5 o tal en vez de irme a la playa, bueno, en la playa se pasa muy bien la verdad o por ahí pero lo vamos a intentar pasar incluso mejor que en la playa. Pues Rosa, que como siempre ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, siempre me gusta este tipo de temas, son temas que podríamos estar aquí durante muchísimo tiempo planteando temas incluso debatiendo sobre los mismos, ¿no? Que por qué no les tiramos ahí también un poco la pelota a ustedes y en algún momento algunos de los que participan de hecho en este tipo de sesiones al final de las mismas quieren hacer un resumen o nosotros estaríamos encantados de hablar un poco de la experiencia precisamente que nos puedan contar estas personas. y debatir un poquito sobre lo que ha versado todas estas sesiones. Rosa, lo he dicho, muchísimas gracias y que al final la ciudadanía del municipio de Moana aproveche estas sesiones que vas a tener aquí un año más, ¿vale? Gracias a vosotros y al ayuntamiento por estar aquí una vez más. Muchísimas gracias. Nosotros que hacemos un alto hemos hablado de este proyecto Escuela en Familia 1 ya saben que toda la información como es habitual en www.mogan.es y en este caso pues llamando a la Consejería de Educación del Ayuntamiento de Moana le van a poder informar sobre toda esta materia. Decir que como es habitual también este tipo de actividades se cuenta también con servicio de ludoteca totalmente gratuito para las personas que quieran acudir a estos talleres, a estas sesiones. Así que nada, lo dicho, un alto en el camino y continuamos adelante aquí en nuestro Tiempo de Moana al Día.